Bienvenidos una vez más a Quiz Crack. Vuelve la Fórmula 1 y con ella la trivia más difícil de la temporada 2023. ¿Crees que puedes acertar todas? Prepárate. En 2023, Max Verstappen se convirtió en el tercer piloto en la historia de la F1 en completar todas las vueltas de la temporada. ¿Quiénes son los otros dos? Sumacher lo hizo en 2002 y Hamilton hizo lo mismo en 2019. Después de la temporada 2023, ¿dónde se encuentra Red Bull Racing en la lista de constructores de F1 con más victorias? Sus 113 victorias lo sitúan en el quinto lugar de la lista de todos los tiempos. ¿Qué equipo tiene ahora solo una victoria de ventaja, con 114 victorias? Williams ¿Qué piloto consiguió la victoria en la única carrera de 2023 que no ganó Red Bull? Carlos Sainz consiguió la victoria para Ferrari en Singapur. ¿Cuándo fue la última vez que solo dos equipos ganaron todas las carreras en una temporada? Mercedes ganó 19 carreras en 2016 y Red Bull se llevó las otras dos. ¿Cuántos pilotos debutaron en la F1 en 2023? Logan Sargent, Oscar Piastri y Liam Lawson hicieron su debut este año. ¿Qué tres pilotos subieron al podio en la primera carrera de la temporada en Bahrein? Max Verstappen ganó, con Sergio Pérez segundo y Fernando Alonso tercero para Aston Martín. ¿Qué dos carreras sprint no ganó Max Verstappen? Sergio Pérez ganó el sprint de Azerbaiyán y Oscar Piastri se llevó la victoria en Catar. Solo un piloto que compitió en la temporada 2023 no logró sumar puntos. El mejor resultado fue doceavo en sus diez carreras con Alfa Tauri. ¿Cuántos equipos cambiaron de director antes o durante la temporada 2023? Ferrari, McLaren, Alpine, Williams y Alfa Romeo tuvieron un cambio de jefe de equipo. ¿Quién es ahora el jefe de equipo con más años de servicio en la F1? Horner ha estado al mando desde que Red Bull llegó a la F1 como constructor en 2005. Fernando Alonso logró el podio número 100 de su carrera en F1 en 2023, en el Gran Premio de Arabia Saudí. ¿En qué temporada marcó su primer podio? Su primera visita al podio fue en el Gran Premio de Malasia de 2003, con Renault terminando tercero. ¿Cuántos equipos subieron al podio en 2023? Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin y Alpine tuvieron pilotos en el podio en 2023. Mercedes no pudo ganar una carrera en 2023, la primera vez que pasan una temporada sin una victoria desde. 2011 fue la última vez que las flechas de plata no lograron ganar al menos una carrera, hasta 2023. Este año, Logan Sargent se convirtió en el primer piloto estadounidense en sumar un punto en la F1 desde. Michael Andretti fue el último estadounidense con puntos en la F1, terminando tercero en el Gran Premio de Italia de 1993. ¿A quién igualó Max Verstappen en el total de victorias de todos los tiempos al ganar el Gran Premio de Las Vegas? Verstappen consiguió su victoria número 53 en Las Vegas, igualando la cuenta final de Vettel. En 2023, Liam Lawson se convirtió en el primer neozelandés en competir en F1 desde. Harley hizo su debut como piloto reserva y probador en el Gran Premio de España el 8 de mayo de 2017. En 2023, ningún equipo o piloto británico registrado ganó un Gran Premio por primera vez desde. Hay que remontarse a 1952 para ver la última vez que no se escuchó el himno nacional británico al final de un Gran Premio. ¿Quién terminó más alto en la clasificación en 2023, Pierre Gasly o Esteban Ocon? Gasly terminó la temporada un lugar por delante de su compañero de equipo en Alpine en el puesto 11, con 62 puntos frente a 58 de Ocon. ¿Cuántas nacionalidades estuvieron representadas por los pilotos en la temporada 2023? Pilotos de 16 países diferentes compitieron en la F1 en 2023. ¿Cuál fue tu puntaje? Cuéntanos en los comentarios y reta a tu amigo que crees saber de F1. Hasta la próxima.